¿Cómo te diré que aquella flor que era este amor se marchitó? El pájaro de sueños que tuvimos ya voló El vino estimulante del deseo se acabó ¿Cómo te diré que ya mis ojos se cansaron de llorar? Que ya mis brazos se durmieron de esperar Crucificado en la agonía de tu adiós De tú tal vez, de tú quizás ¿Cómo te diré? Que ya no quiero más saber de ti ¿Cómo te diré que ya milenia en el árbol de la fe? Que ya en la tumba del pasado me acordó ¿Cómo te diré que aquella flor que había lo perdí? ¿Cómo te diré que ya no quiero más saber de ti? Que ya, que ya no quiero más saber de ti Que ya, que ya no quiero más saber de ti Que ya, que ya no quiero más saber de ti ¿Cómo te diré que ya no quiero más saber de ti? Que ya, que ya no quiero más saber de ti ¿Cómo te diré que ya no quiero más saber de ti? ¿Cómo te diré que ya no quiero más saber de ti? Gracias.